Vamos a otros temas. Son los daños generados por el norte que ha rebasado los 100 kilómetros por hora en sus rachas. Esto obligó a cerrar las playas, a cerrar el puerto a la navegación. También fue cerrado en Boca del Río, parte del boulevard Ávila Camacho, en su carril de sur a norte. La fuerza del viento desprendió el techo de un autobús de pasajeros. Afortunadamente, no hay lesionados. Las fuertes rachas del norte, originadas por el Frente Frío número 30, causaron afectaciones menores en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Debido al oleaje generado por el fuerte viento, las playas de ambos municipios fueron cerradas y se colocaron las banderas rojas. El puerto de Veracruz fue cerrado a la navegación mayor y menor. Durante el día, las rachas del norte se incrementaron. Por la tarde alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la avenida Reyes Heroles, a un autobús de la ruta Lomas 4, por las fuertes rachas del norte, se le desprendió el techo. No se reportaron lesionados, solo daños materiales cuantiosos. Los pasajeros solamente se llevaron un tremendo susto. En la zona norte de la ciudad de Veracruz, en la avenida Rafael Cuervo, esquina Playa Roqueta, el anuncio de un taller cayó sobre un automóvil particular. No se reportaron lesionados, solo daños al vehículo. En la zona del malecón de la ciudad de Veracruz, una luminaria fue derribada por el norte y dos vehículos resultaron con daños. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los afectados esperaron el arribo de personal de protección civil. Debido al fuerte oleaje generado por las rachas del norte en el municipio de Boca del Río, de manera preventiva, se cerró el bulevar Avila Camacho en el sentido sur norte, desde la avenida Juan Pablo II hasta el bulevar Ruiz Cortines. En el fraccionamiento Puente Moreno, las rachas del viento dañaron un domo que se ubica sobre el circuito Chachalacas, en el municipio de Medellín de Bravo. Personal de protección civil acudió para atender la emergencia. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa Noticieros Televisa